Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 6 de mayo y es jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua. Como todos los jueves, recuerdo las motivaciones tan importantes de jueves eucarístico, recordar la institución de la Eucaristía, lo que significa para nosotros la Eucaristía diaria, poder comulgar, recibir al Señor, el Sagrario, la presencia real de Cristo entre nosotros, todo lo que eso significa para nuestra vida espiritual. No sólo el valorarlo, sino realmente que haya una vida de intimidad, de relación, de permanencia, como nos pide la palabra de Dios en estos días, de estar verdaderamente unidos a Cristo, unidos a Él, y sentir pues que Cristo en la Eucaristía es el centro de nuestra vida y es el amor de nuestro corazón, el amor sincero, que nos compromete también con tantos y tantos hermanos nuestros. Adoramos el cuerpo de Cristo, pero también nos comprometemos con tratar de contribuir al bien común, a la salvación de todos. Y decimos también jueves sacerdotal, porque pedimos especialmente en este día por las vocaciones al sacerdocio. Pedimos por los seminaristas, pedimos también por los jóvenes que escuchando esta llamada la vivan en sus parroquias, en sus familias, con verdadera gracia, con verdadero orgullo de ser invitados a seguir más de cerca al Señor. Que haya muchos y buenos sacerdotes. Pedimos también por la santidad de los que somos ya sacerdotes, que cada día vayamos progresando en ese sentido de ser santos y ayudar a nuestros fieles también en este camino de la santidad. El Evangelio de hoy es Juan 15, 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Permanecer en el amor de Jesús, como Jesús permanece en el amor del Padre. ¿Cómo? Pues guardando los mandamientos. Se llega así a una intimidad que nada ni nadie puede romper. Intimidad que es verdadera fuente de alegría plena, pero también intimidad que paradójicamente no nos encierra en nosotros mismos, nos abre a los demás. Esta fue la intuición de la primera comunidad cristiana en la Asamblea de Jerusalén, la de abrirse a quienes no venían del judaísmo. Se trataba simplemente de no imponer más cargas de las necesarias, de no molestar a los gentiles que se convertían al Dios de Jesús con prescripciones que les resultaban extrañas y que eran innecesarias. En definitiva, se trataba de convertirse en una comunidad de puertas abiertas. Como el Padre me ama, así os he amado yo, así os amo yo también. La verdad es que esta frase solo es para ya volverse locos, ¿no? Es maravilloso. El amor con que Jesús nos ama es el mismo con el que Él es amado por el Padre. Nuestra unión con Jesús es comparable a la de Jesús con el Padre. Permaneced en mi amor. Yo permanezco en su amor. Si guardáis mis mandamientos, como yo he guardado los mandamientos del Padre, permaneceréis en mi amor. Fijémonos en la estructura de esta frase. A un lado están las relaciones de los discípulos con Jesús. Al otro, las relaciones del Hijo con el Padre. Y son las mismas. Los discípulos permanecen en el amor de Jesús. Jesús permanece en el amor del Padre. Hay que guardar los mandamientos de Jesús. Jesús guarda los mandamientos del Padre. Como yo guardé fielmente los mandamientos de mi Padre. Y como yo permanezco en su amor. Este es el modelo. La fidelidad de Jesús a su Padre. Como quien no dice nada. A través del Evangelio evoco esta fidelidad que le ha conducido hasta la pasión. Si es posible que se aleje de mí este cáliz, dirá Jesús, dentro de pocas horas en el huerto de los olivos. Su fidelidad tampoco fue fácil para Él. Pero Padre, no lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres. Si guardáis mis mandamientos, este sí, si guardáis mis mandamientos, es inquietante para nosotros. Es la responsabilidad de nuestra libertad. La relación con Dios no es algo automático. Permaneceréis en mi amor. Hay que dejar introducir en todas las delicadezas de este pensamiento. Permanecer en el amor. En el amor del Padre, del Hijo, del Hijo, del Padre. Dios está presente en todas partes. Dios ama a todos los seres, incluso a los malos. Dios ama a los pecadores, como tú, como yo. Y no les está ausente, no nos está ausente. Pero hay diferentes modos de presencia de Dios y diversos modos de relación. Hay una presencia particular, una relación privilegiada de Dios con aquel que le ama y guarda sus mandamientos más que con aquel que no le ama. Es una cuestión de amor. El que ama lo comprende. Señor, ayúdame a guardar fielmente tus mandamientos. Ayúdame a permanecer en tu amor, como tú has guardado fielmente los mandamientos de tu Padre y como tú permaneces en su amor. Os he dicho estas cosas a fin de que os gocéis con el gozo mío y vuestro gozo sea completo. Tú ya nos has dado tu paz. Tú nos das también el gozo tuyo, tu gozo, permanecer en el amor del Padre. El gozo de Jesús es ser amado y amar. Dios es la fuente de su alegría. Y yo. La alegría cruza el Evangelio desde el comienzo al fin, desde Navidad a la Pascua. En mi vida brota también la alegría, la alegría de Cristo resucitado. Jesús, tú nos envías a los hermanos como Dios te envió a ti a la tierra, a liberar de culpas y preocupaciones y a generar la vida en abundancia. Tú nos das la fuerza de tu Espíritu Santo para que utilicemos nuestras cualidades como instrumentos de tu misericordia para construir tu reino de justicia y de amor. Tú, Señor, cuentas con cada uno de nosotros para que aportemos a nuestra sociedad. Salud mental y espiritual para trabajar por un mundo mejor. Ayúdanos, Señor. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de Santo Domingo Sabio. Doménico Sabio nació en San Giovanni da Riva, en Cerdeña, el 1842 y muere en Mondonio el 9 de marzo de 1857. Fue un alumno de San Juan Bosco, en los Salesianos, que se propuso ser santo y murió tres semanas antes de cumplir 15 años de edad, siendo uno de los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia Católica. Dominguito nació, como hemos dicho, en Giovanni da Riva, cerca de Chieri, pero cuando tenía solo unos 20 meses sus padres, Carlino Sabio y Brígida Yato, se trasladaron a Murialdo, donde nacieron sus hermanos. En 1847 su madre lo llevó a la Iglesia, siendo párroco Juan Bautista Zucca. Allí aprendió a ayudar en misa como monaguillo. En febrero de 1854 toda la familia se trasladó a Mondonio, actual Mondonio, Santo Américo Sabio, localidad perteneciente al municipio de Castelnuovo Don Bosco. Domingo con siete años y una preparación y madurez poco común para su edad, recibió el 8 de abril su primera comunión en la parroquia de Castelnuovo Don Bosco. Arrodillado al pie del altar con las manos juntas, pronunció los propósitos que venía preparando desde hacía tiempo y que quedaron escritos en su devocionario. Me confesaré a menudo, comulgaré tan frecuentemente como mi confesor lo permita, deseo santificar los domingos y fiestas en forma especial. Mis amigos eran Jesús y María, prefiero morir antes que pecar. En la Vita escrita sobre Domingo Sabio años más tarde, Juan Bosco afirmó que esos recuerdos fueron como una especie de guía para sus acciones hasta el final de su vida. Don Bosco encontraba en ellos una fórmula sencilla y completa para la vida cristiana de los jóvenes. El 2 de octubre de 1854 Domingo Sabio se encontró por primera vez con San Juan Bosco en Bequi. Junto a la casa natal del educador, el 29 de octubre de 1854 entró en el oratorio de Baldoco de Turín para completar los estudios, en particular latín. Seis meses después, tras un sermón del padre Bosco, San Juan Bosco, acerca de la austeridad y el sacrificio donde remarcaba que cuando uno se sentía oprimido por alguna calamidad o molestia del cuerpo, había que ofrecérselo a la Virgen, Domingo renovó sus votos realizados con ocasión de su primera comunión ante el altar de la Virgen en el oratorio. El niño consideró que este sería el medio más adecuado para llegar a la más alta perfección y en ese momento se propuso convertirse en santo. Domingo comenzó a realizar austeridades de todo tipo, como consumir sólo la mitad de su ración de comida, dormir menos tiempo y rezar más. Sentía gran devoción por la Virgen María, llegando a permanecer más de cinco horas diarias rezando. Una noche de invierno, Don Bosco, encontró a Domingo temblando de frío en la cama, sin más cobertor que una sábana. ¿Te has vuelto loco? ¿Vas a tener una pulmonía? le dijo Don Bosco. No lo creo, respondió Domingo. Nuestro señor no tuvo ninguna pulmonía en el establo de Belén. Desde entonces Don Bosco le prohibió formalmente hacer penitencia alguna sin su permiso. Domingo se entristeció, pero San Juan Bosco insistió en que debía jugar alegremente con sus compañeros. Desde aquel momento hasta su muerte, Domingo unió la piedad con una alegría serena que gustaba Don Bosco, dedicándose con mayor celo a los compañeros marginados por otros y a aquellos que enfermaban. El 8 de junio de 1856, Domingo fundó la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento también escribió. El principal objetivo de la compañía era el apostolado entre los propios compañeros. Tal como había predicho Don Bosco, la salud de Domingo empezó a empeorar. En febrero de 1857 tuvo una fuerte tos que le obligó a guardar cama durante semanas. El domingo 1 de marzo fue enviado de vuelta a casa de sus padres en Mondonio, su hogar natal, un médico diagnóstico que padecía de algún tipo de inflamación en los pulmones y decidió sangrarlo, según se acostumbraba en aquella época. Presumiblemente se trataba de una pulmonía y las sangrías lo debilitaron aún más. En los primeros días de marzo de 1857, Domingo recibió a su pedido la unción de los enfermos. Estas fueron sus últimas palabras. ¡Qué maravilla estoy viendo! Fue sepultado el miércoles 11 de marzo y sus restos permanecieron en la capilla del cementerio de Mondonio y en 1914 el obispo de Turín ordenó que los restos fueron trasladados a la ciudad episcopal, pero los campesinos de Mondonio se negaron a perder a su santo y empezaron a turnarse día y noche para evitar el traslado. En octubre de 1914 la iglesia pidió a las autoridades civiles de Mondonio que intervenieran y los huesos de Sabio fueron trasladados a la Basílica de Santa María Auxiliadora de Turín. En enero de 1859, casi dos años después de la muerte de Domingo Sabio, don Bosco publicó la biografía del joven, titulada Vita del Giovannetto Domingo Sabio Doménico, en la que predijo que un día la iglesia decretaría para su joven alumno el honor de los altares. Domingo Sabio fue declarado venerable por Pío XI, beatificado por Pío XII y canonizado por el mismo pontífice el 12 de junio de 1800-1954. Con motivo del 50 aniversario de su canonización, durante el 2005, las reliquias de Santo Domingo Sabio hicieron un viaje regional salesiano, Italia, Libia, Siria y España. La urna con los restos del santo está ubicada en su altar debajo de la pintura en su homenaje realizada por Mario Cafaro Rore en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. Yo he tenido la suerte de estar orando allí a sus pies. Os deseo muy buen día, doy gracias a Dios por el testimonio de Santo Domingo Sabio, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Vascua, os quiero. Gracias por ver el video.